Mamabuela 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 ¡Suscríbete! 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 La 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 Avísale a mi conterario que aquí estoy yo Avísale a mi conterario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie el dulce cantar Después no quiero que diga que le arrumba y no lo invité Que venga para que aprecie el sonoridad Avísale a mi conterario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie el dulce cantar Después no quiero que diga que le arrumba y no lo invité Ven, 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 ven La rumba se llama Pero ven, 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 ven La rumba buena te llama Ven, ven, y no puede Está la mala, 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 mala es contada Ven, ven, y no puede Música 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 Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Música Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor Música He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Música Música Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Música Que inolvidablemente vivirán en mí Música 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 Vivirán en mí. Tiemblas cada vez que me ves, yo sé que tiemblas. No hay misterio de ti que yo no entienda, porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti. Vives esperando un amor que no recibes, sin que llegue la dicha que persigues. Y es cosa muy natural, que tú te acuerdes de mí. Hubo un adiós que no derrotó al corazón, igual que una raíz mi presencia quedó. Sé que en tu vida un día mandó la razón, pero no se escapó del ayer tu corazón. Y por eso tiemblas, cada vez que me ves, yo sé que tiemblas. No hay misterio de ti que yo no entienda, porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti. No hay misterio de ti que yo no entienda, porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti. No hay misterio de ti que yo no entiendes de ti. Y con la voz y yo no entiendes de mí, yo sé que tiemblas cada vez que me ves, yo sé que tiemblas. Yo sé que tiemblas, no hay misterio de ti que yo no entienda, porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra noche vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada. Y no estabas tú. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Conocer. Paso con oído.